Canal Puebla punto com ¡Y para ti mi gemelo! ¡Ale mío! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Van! ¡Los gemelos! ¡Los gemelos! ¡Fuchila! No es cierto, no. Le vamos a mandar un agradecimiento y un abrazo y un apapacho y un... y un recume con el espinazo aquí a mi producción que es su cumpleaños. En esta semanita todos los gemelinos están cumpliendo. Happy birthday to you. Sapo verde eres tú. ¡Sapo verde! ¡Sapo verde! ¡Sapo verde eres tú! ¡Ten, ten! ¡Oye, Jaminis! ¿Cómo te la pasa, cuasón? ¡Ay, no, 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 no! ¡Una cana más pa'l tigre! ¡Otro año más de no hacer nada! Porque nada más tocas el piano, pero al revés. Luego andamos de huevos duros. Luego andamos... Ya, ya no andes tan... tan flojonito. Échale muchas ganas, vas a estar muy divertido, muy apapachado y muy cacheteado. Te van a andar correteando con soplete. Todas las admiradoras van a estar queriendo besos y apapachos tuyos. Vas a estar con dos largos, uno corto, uno corto y uno largo. En cuestiones de la merch y de las cosas lindas de la vida. Bueno, ya te lo merecías, ¿verdad? Estás muy inteligente, vas a estar estudiando. Sí, tienes que ocupar esa cabecita en estudios, en proyectos, en cosas buenas de la vida. Para ti, mi gemelo. Vas a estar muy valorado. Muchos regalitos. Hay que te diera. ¡Ay! Déjese querer. Deje que lo papachen. Deje que... Y ahora sí, afloja el colpecillo. Come lo que quieras. Pastel, dulces, caramelos. Todo para ti. Y dice también que... Cuidado con los saltos mandatorios, porque luego ya sabes. Celosa la gente. De que tú destacas y que el otro no, y que tú y que yo. Y que bueno, ahí te traes unos líos. Tremendos, mi querido. Este geminiano. Dice que a veces confusiones en cuestiones económicas. Porque todo gastas, corazón. Tenemos que juntar más la nana. Estar más gobernados, no ingoberables en las cuestiones financieras. Va a estar calladito. Raro en ti, eh. Que estés callado. Vas a estar muy prudente. Vas a estar escuchando a la gente. Vas a estar apapachando. Vas a darles buenos consejos a la gente que te lo pida. Tiene la seguridad de buenos amigos. De buenos proyectos. Y sobre todo, de nuevas. Nuevas oportunidades. Mucha fiesta. Vas a estar dos largos y uno corto. Pestejando, apapachando, armando a la gente. Y acuérdate que también aprendiendo a perdonar. El perdón para ti es muy importante. Porque habías estado últimamente un poquito rencorosillo, ¿verdad? Un poquito, como que no sabiendo qué hacer. Pero, ay, no pelies. No seas gacho. Si la gente te quiere por tu buen corazón. No por lo que tienes, sino por lo que en realidad vales. Y acuérdate que tienes que vivir el aquí y el ahora. Así es que en esta semana, happy birthday. En esta semana, a jalarle el power. Para ti, amado, querido Demi. Kevinis.